... Bueno, nosotros somos de la escuela 53, somos de quinto grado A, turno tarde. Nos enseñó Gabriela Llamosas. En una de las charlas que tuvimos con los chicos, incluso hasta con los papás en alguna reunión, surge esta necesidad que había en ese espacio, porque toda la familia, todos los chicos, cada vez que viajan, cada vez que pasan por ahí, algunos siempre se han preguntado por qué no se hace nada en ese espacio. Y en una reunión de quinto nos propuso hacer este proyecto, que consiste en poner un cartel en la ruta. El proyecto va a contar con iluminación, señalización y el nombre de nuestra ciudad en un cartel y va a estar ubicado entre la ruta 30 provincial y la ruta nacional 226. Que no está señalizada, en la cual ha habido muchísimos problemas, accidentes, es muy inseguro el lugar y es realmente una queja constante, no solamente de conductores y demás, sino que también de los teatones, aquellos que viven en la zona. Así que, bueno, surgió así la idea. En el cartel va a estar de forma triangular con la palabra Tandil, las letras van a estar separadas. Como referencia tenemos el mayorista de Arco y después tenemos el parque industrial. Y bueno, de esta manera seguimos trabajando hasta que lograron hacer una carta al Consejo Deliberante y después presentar el proyecto, para lo cual se acercaron a buscarlo aquí, a la escuela. Y bueno, hubo ese espacio que necesitábamos para, por lo menos, hacer conocer este proyecto. Cada letra va a ser plateada con un paisaje de Tandil para que los turistas vengan y vean los paisajes. El cartel va a tener muchos colores y va a ser llamativo para que los turistas puedan entrar a la ciudad de Tandil. Y de eso armaron lo que es este proyecto. ¿Ustedes lo llevaron ya al Consejo Deliberante? Primero se lo vino Frolic. Sí, es el presidente del Consejo. Claro, y se lo propusimos a él. Él dijo que él no podía hacer nada, porque ellos no podían tocar nada, pero podían pedirle al Estado. También cuenta con iluminación, que nos puede servir para evitar accidentes y para iluminar la entrada a las ciudades cercanas. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿y a vos qué te pasó con este proyecto? ¿Te gustó? Sí, nos gustó todo el grado y por eso lo empezamos a trabajar. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención? Porque hablamos de dos rutas, que es la entrada a Tandil. ¿Viste esto también, que faltaba esto que ustedes están pidiendo? Sí, porque es como entrar a una ciudad y te invita a entrar porque no tengamos un cartel de bienvenida a nuestra ciudad. También vamos a iluminar el cartel y la rotonda para prevenir accidentes. Que va a señalar qué tan grande es la rotonda, cómo empieza y cómo termina, y para ayudar a los autos, porque sin iluminación o señalización a la noche pueden haber muchos accidentes. Las salidas van a tener los nombres de cada ciudad cercana a Tandil. La verdad que estamos recontentos porque tuvo una repercusión terrible el proyecto. Y bueno, tratando de ayudar un poco desde la escuela y conectar a los chicos con la comunidad. Sabemos que a partir de ahora ya no están nuestras manos, pero sí sabemos también que los chicos tienen un peso importante y que quizás su voz sea escuchada. Así que vamos a seguir luchando por esto. Y gracias a ustedes también por seguirnos.